en este tutorial vamos a ver cómo conseguir una foto de alta resolución utilizando insta estudio para ello abrimos la foto de nuestra lista en premier o cualquier programa de edición que uséis final cut da vinci arrastramos a la línea del tiempo para que nos quede un vídeo vamos a poner unos 30 segundos ya que estamos en un programa de edición incluso podéis hacer una corrección de color evidentemente también lo podréis hacer con photoshop o cualquier otro programa pero bueno vamos a aprovechar premiere para hacerla os voy a enseñar voy a hacer unas pequeñas correcciones simplemente para que se vea un cambio entre la foto original y la foto final así es como sería la anterior como va ahora la edición tenemos unos pequeños ajustes más y una vez que lo tenemos primero comprobamos que la secuencia tiene la resolución de la foto 360 y vamos a proceder a exportar este clip importante es que marquemos match source height bitrate para que conserve toda la calidad posible le damos nombre y ubicación para guardarla voy a poner solo exportar 30 segundos esta exportación dura poquito normalmente menos de un minuto una vez exportada podemos abrir el mp4 el archivo de vídeo en nuestro programa de insta estudio en el 4 tendremos nuestra imagen alta resolución y podremos jugar con cualquier vista que queramos flat que sería 360 natural view y podemos rotarla enfocar lo que queramos y aquí podemos jugar con todas las modalidades de vista y sacar las fotos que queramos de la siguiente manera una vez que tengamos donde queremos le damos a este botón damos nombre y localización para guardar los archivos y salvamos y así tantas veces como deseemos os enseño cómo quedarían los resultados finales de las fotografías que hemos con el programa dista estudio y vemos que son fotografías que tienen bastante mejor calidad que las que conseguiríamos a través de la aplicación del móvil espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros y nos vemos en el próximo muchas gracias